¡Aplausos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Pisos, piso, piso! ¡Olé, olé, olé! ¡Pisos, piso, piso! ¡Olé, olé, olé! ¡A los piso, piso! ¡A los piso! El problema es que si arrancamos ¡Me querré! Terminamos antes y nos vamos antes Y como no tenemos ganas de irnos, por eso tardamos en la ventana ¡Mos que suba! Bueno... ¡Vos, caseros! ¡Vos, caseros! ¡Vos, caseros! ¡Vos, caseros! ¡Vos, caseros! ¡Vos. ¡Vos, caseros! ¡Vos, caseros! ¡Vos. Subtítulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!